Desde la cárcel a Picota de Bogotá se orquestaban extorsiones a varios ciudadanos de la capital Vallecaucana. De estos se encargaba un hombre de 26 años de edad que fue capturado por el gaula de la policía en el barrio departamental de Cali, tras un seguimiento que le venían realizando a esta banda delincuencial que exigía a sus víctimas una suma de 70 millones de pesos a través de llamadas telefónicas o vía WhatsApp, para evitar hacer daño contra a ellos o a sus familiares. Estos sujetos se hacían pasar por milicias armadas para alcanzar su objetivo. Según el informe de investigación que entregaron las autoridades policiales, los infractores tenían en su poder una base de datos de una empresa para lograr hacer efectivo su actuar delincuencial. El hoy capturado recientemente había cumplido una condena por tráfico de estupefacientes, también presentaba antecedentes por amenazas, hurto y porte ilegal de armas de fuego. De inmediato fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le aplicó medida de aseguramiento en grado de tentativa por la ejecución de dichos delitos.